Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué entrenamiento más especial ayer con todos los niños que fueron a animaros? ¿Cómo está el grupo y qué momento más especial ayer? ¿No? ¿Cómo está el grupo y qué momento más especial ayer con todos los niños que fueron a animaros? Y vamos con esa idea clara de ser un fiel reflejo de lo que elático Balomano Elche ha sido durante toda la temporada. Joaquín, de las rivales, ¿esperas alguna variación o mayor intensidad en alguna faceta o alguna corrección sobre lo que nos pusieron sobre la mesa en el último partido? Bueno, yo espero que al menos más intensidad defensiva no tenga. Creo que con la que mostraron el otro día ya fue suficiente. A nivel ofensivo yo entiendo que ya han mostrado distintas situaciones de 7 para 6, que han mostrado cómo juegan el 6 para 6 ante los dos modelos. Entonces, entiendo que no debe haber grandes variaciones, pero sí que las fases transitivas del juego, la fase defensiva, ¿por qué no van a tenerlas? No. Obviamente, nosotros hemos trabajado otro tipo de situaciones, hemos trabajado sobre algunos aspectos que queríamos que tengamos que incidir y que, por tanto, va a cambiar algunas situaciones espaciales donde queremos atacar o cómo queremos defender. Entonces, yo entiendo que, en este caso, Peter, que es el entrenador de Michalovce, hará lo mismo, que seguro que intentan plantear nuevas situaciones o que tendrán distintos escenarios, sobre todo dependiendo de cómo vaya el resultado del encuentro. Joaquín, el club de los más luchas, nuestro primer equipo femenino, el equipo de mayor nivel deportivo en elche, ya el club es un fenómeno social. Creo que os lo habéis ganado, por derecho propio, y apoyándome en lo que tú dices, yo ayer hablaba con algunas jugadoras, con Tessa, con Pablo Bernabé, con Alessandra, con muchas de ellas, y les comentaba que merece la pena, se ha ganado el equipo derecho a jugar este partido, al menos sin ansiedad. Que lo vais a dar todo, yo sé que es un equipo que no se aprueba, no se va a jugar, pero creo que también hay que disfrutar este partido, ¿no? Si lo hacemos, si realmente disfrutamos, Pepe, nuestras posibilidades de éxito se van a ver muy aumentadas. El otro día, aunque no quisiéramos, se notó ansiedad en ciertas jugadoras, en mí mismo, se notó cierta ansiedad en todo, porque sabemos que realmente estamos ante una oportunidad histórica, porque sabemos el seguimiento que tenemos, porque sabemos la ilusión que hace mucha gente, porque vemos cómo nos apoyan, porque tenemos la suerte de que el otro día volviera a haber más de 1.600 personas en la grada, y porque la realidad es que, por mucho que el equipo mentalmente sea muy bueno y que esté focalizado en sí mismo, y que esté focalizado en el día a día, el día de las grandes oportunidades, el día de los grandes eventos, el día de las grandes finales, pues no deja seguro de pensar la jugadora o de visualizar aquellas opciones de éxito o de aquellas cuestiones que le van a dar un mayor rendimiento, ¿no? Y eso, pues, no siempre es bueno para la propia jugadora. Vamos a intentar centrarnos en nosotras, vamos a intentar centrarnos en el plan de partidos, vamos a intentar ser más fieles, sobre todo, a los principios del juego ofensivo que tenemos, que el otro día no lo fuimos, y en este sentido ya tendremos tiempo para pensar en el propio resultado, en ganar o no ganar en los últimos minutos, cuando realmente tengamos que estar mirando de reojo a esa copa, ¿no? Pero para mí lo más importante es que salgamos algo más relajadas, creo que el haber jugado contra este rival ya nos va a dar una serenidad mayor, porque en todas las vueltas este año hemos estado mejor, y además de creerlo, es lo que deseo, y espero poder disfrutar un partido muy bonito, un partido muy complejo, pero un partido que, como tú bien has dicho, el equipo se ha ganado el derecho a poder vivirlo y disfrutarlo. Sí, Joaquín, estáis ante el partido más importante de la historia del club, en estos momentos tan especiales, ¿de quién te acuerdas? Bueno, la realidad es que yo tengo especial ilusión con todas las jugadoras que llevan muchos años, ¿no? Desde que empecé, pues esta es mi novena temporada y media, Marí y Katia han estado desde el principio, y Patri no pudo estar mi primer medio año, porque era cadete y la subía al juvenil, pero no podía subirla al división de honor. Pero también de todas las personas que han estado trabajando detrás, porque creo que tenemos una junta directiva que realmente ha hecho un trabajo espléndido, una junta directiva que prácticamente, no, sino prácticamente todos hacen esto por amor al arte, algunos de ellos ni siquiera tienen conexiones familiares, como para perder tiempo de su familia y de su trabajo, en muchos casos, para dedicárselo por amor al club a los Manoelche. Y la realidad es que a nivel profesional, a nivel de club, pienso en toda esta gente. Luego, a nivel personal, yo pienso mucho y soy muy agradecido a aquellas personas que me han ayudado mucho. La realidad es que tengo una familia que me sigue a todos los lados, tengo una mujer que me permite el hecho de poder vivir de mi pasión. Una junta directiva, que yo he dicho muchas veces, que me ha permitido o ha sido paciente para que yo pueda crecer y luego un entorno, gente, como por ejemplo este año con el componente del psicólogo con el que he empezado a trabajar, que me ha ayudado a vivir esto de otra manera. Y el poder vivir esto y hacerlo de esta manera es gracias a todas estas personas. Y, por tanto, la verdad es que me acuerdo de ellas y les doy las gracias por todo el apoyo que me han mostrado o me han dado en todo este tiempo. De tu plantilla, no sé si nos puedes hablar de ser algún descarte por temas físicos o alguna cosa que nos puedas... Sí, sí. Lo que te puedo decir es que el club ha vuelto a hacer un esfuerzo, el club ha vuelto a mostrar su profesionalidad y ha decidido llevar a todas las jugadoras del primer equipo. Con lo cual, en este caso, incluso vamos a ir 18 jugadoras, a pesar de que solo puedan ser 16, porque entra también alguna jugadora de segundo equipo que va a entrar en convocatoria. Por tanto, viajan todas, todas las jugadoras del primer equipo van a poder vivir esta experiencia, ya sería la leche. Si en vez de 18 hubiéramos podido llevar a las 21 o 22, que también forman parte de los entrenamientos, pero creo que realmente sería algo excesivo. Pero viajan todas, como ahora mismo justo me acaba de consultar una jugadora, y te soy sincero, no tengo la convocatoria cerrada, tengo una duda que solventaré mañana en el entrenamiento que hagamos en Eslovaquia, y a partir de ahí veremos cuáles son las 16 jugadoras que estarán en el 40 por 20 y qué dos están en la grada, pero seguro que las 18 van a estar empujando, alentando y trabajando para que el equipo pueda llevarse una alegría final. El otro día, después de la ida, de la final europea, hablabas que te honra, ¿no? Dijiste que te gustó el trabajo de la pareja arbitral, que no es fácil, ¿no? ¿Y conoces a la pareja arbitral? ¿Tienes alguna referencia a los que van a pitar allí en Eslovaquia? Sí, 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 es una pareja letona, ya nos pitó aquí contra el Ioneas, nos pitó una eliminatoria completa, nos pitó los dos partidos. Aquí hicieron un buen arbitraje mientras que la eliminatoria estaba decidiéndose. Yo espero o deseo que haya un arbitraje parecido al que tuvimos en la ida. Creo que fue un buen arbitraje, fue un arbitraje muy europeo, unos criterios muy claros, a pesar de que no estemos acostumbrados a ellos, e incluso muy europeos, que en el final del partido se dejaran llevar un poco y vieran que se decidía todo en la vuelta, ¿no? Por suerte o por desgracia hemos hablado varias veces del criterio de arbitraje esta semana, porque la realidad es que la dureza del Michalonce es muy alta y esto va a hacer que el partido pueda ser de una manera u otra, pero nosotras estamos preparadas para estar centradas en nosotras mismas, para que el arbitraje sea como sea, para que el ambiente sea el cual sea, y queremos nuestra mejor versión, pero, claro, si el otro club es educado, si la gente se comporta de manera normal y el arbitraje es un buen arbitraje, pues mucho mejor, porque además esto dará un mayor valor a la final. Nada, Mister, un mensaje para la afición, que ya sabéis que van a estar haciendo fuerza desde aquí, vamos a ver si se instala esa pantalla gigante también para poder seguir el partido, ¿un mensaje para ellos? Bueno, mi mensaje, más que otra cosa, es de gratitud. La semana pasada tuvimos dos partidos aquí, dos partidos en los que hubo 1.300 o 1.400, y en el segundo unas 1.600 personas. Esto ya habla muy bien de cómo nos siguen, solo tenemos que salir a la calle y siempre tenemos alguna muestra de ánimo, así que darles las gracias, hacerles partícipe de esto, porque realmente nosotras sentimos que son muy importantes, que ha habido momentos de muchos partidos en los que lo hemos podido solventar gracias a ellos, y emplazarles a todos a que en algún momento vamos a poder disfrutar todos juntos de una fiesta, porque este club va a volver a ganar algún título. No sé si será este año, si será otro año, pero que cuando sea, será parte de todos, y que podamos ir todos a disfrutarlo juntos, porque todos habremos sido partícipes.